Es ridículo, tío. En serio, la temporada regular empieza en cuatro días. No empieza en cuatro días, Gaiska. Lo que pasa es que la temporada Masters Madrid va a ser ¿cuándo, tío? Es en marzo, bro. O sea, la temporada a temporada, lo que se va a jugar, empieza el 20 de febrero, bro. El 20 de febrero, bro. Al final, ¿qué vas a entrenar con el nuevo player? ¿Un mes? ¿Tú crees que con un mes vas a estar capacitado para quedar entre los dos primeros de tu región? Es difícil. Cuanto menos difícil. 16 de febrero, Américas. Pues fíjate. 16 de febrero. O sea, realmente tienes un... O sea, ni un mes. Menos. De nada. O sea, es que tienes nada. Al final, la bootcamp sirvió de nada porque van a tener que hacer todo nuevo con el equipo de nuevo. Y eso es otro problema que no estamos teniendo en cuenta. ¿Quién juega a Sky? Porque mi primo, Corbin Lee, ha jugado ocho partidos de Sky en su carrera. ¿Y ahora quién juega a Sky? Macino. Vale, Macino. ¿Y quién juega a Smokes? Macino juega a Sky. ¿Y quién juega a Smokes? Es que estamos aquí... Aspas juega a Smokes, sí. Claro. Aspas Smoker. Sí, sí, no. Totalmente. Claro. Este tipo de cosas para mí es una señal de que el equipo Ork anda mal y que las cosas no van a salir precisamente bien. Para mí es una clara alerta de que la gestión deportiva es terrorífica. La gestión deportiva es terrorífica. Es mala. Que es lo que yo me olía. Para mí han perdido la identidad de equipo y ahora para mí han perdido el foco. Para mí han perdido el foco. Porque sí, vale, te vas a traer a Com y Com es buenísimo. Se te va a desmontar. Se te va a desmontar el equipo. Porque ¿quién te juega a Smokes? ¿Quién te juega a la Sky? ¿Vas a tener que jugar Soba todo el rato? ¿Vas a tener que meter Bridge? ¿Quién juega al Bridge? Es que se te desmonta entero. Mi pregunta es, a NotWare lo ficharon para ser el IGL. No, no, no. Si llega Com, él puede jugar la Viper y dejar a King the Sky. ¿King the Sky? ¿Cuántas partidas tiene King the Sky? ¿Cuántas partidas tiene King the Sky? Dos. ¿Qué no? ¿Qué no, chat? ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no hay, bro? Que faltan cosas por... O sea, faltan muchas cosas por muchos lados. Macino, volvemos a la de antes. ¿Y quién juega a Smokes? King, que lo ha jugado dos partidas profesionales, el rol de Smoker. Com, que lo ha jugado nueve partidas profesionales, el rol de Smoker. Qué locura, tío. No, hay muchas goteras, sí, sí. Por eso os decía que es lo primero que os he dicho. Hay muchísimos, muchísimos frentes abiertos. Muchísimos frentes abiertos. Van a tener 10.000 millones de problemas. No vas a tener un main Sky, vas a tener que cambiar la estructura de todos los mapas. Vas a tener que hacer un equipo completamente nuevo. Es un equipo completamente nuevo. Debo ser el único que esté a favor de la salida de NotWare. Si puedes estar a favor de la salida de NotWare. Si no hay problema. A ti te puede gustar más o te puede gustar menos NotWare. Para mí, la salida de... O sea, que salga NotWare no es el problema. Para mí, es como se ha hecho todo. Es la gestión de toda la salida. Como staff, ¿cómo gestionas que un jugador quiera peinar a otro colega? No lo sé, Borwin, tío. O sea, no lo sé. No tengo ni idea, tío. No sé cuál es la situación porque no nos lo han dicho. Y no nos lo van a decir, obviamente. Independientemente de eso, hay como... Muchos problemas, tío. Igual, te digo una cosa. No tiene que venir de ahora. No puede ser... Te lo digo, eh. No puede ser, Borwin, que tú decidas hacer un equipo con NotWare. ¿Vale? Tú dices, vale, vamos a hacer esta temporada con NotWare. Y de repente, un mes y medio después, te des cuenta de que no es el jugador. Después de cuatro partidos competitivos que has jugado. Y has ganado a CloudNain y has ganado a Furia. ¿Y a Crew? O sea, has ganado a Crew, CloudNain y Furia. Que son tres equipos de Américas. Que bueno, Crew estaba con Taco. Independientemente de eso, has ganado a Crew, CloudNain y Furia. Y después de eso, dices... Sin perder un mapa. Es que es raro. Es muy raro, bro. Para mí es muy raro. Y ahora, de repente, dices, no, no. NotWare al diablo. No sé. Yo creo que se está hablando demasiado sin saber realmente. Lo que te digo es, independientemente de la información que tengamos, que no es completa, en lo que coinciden las dos personas que han leakado, es que ha habido una reunión. Ahí ya hay un problema. Y ya puedes abrir 10.000 frentes. Y en Navidad, bueno, a mí eso de lo de en Navidad, yo qué sé. Para mí es raro. Para mí es muy raro. Lo de Navidad, bueno, lo puedo entender. Yo qué sé. Si hay una catástrofe, pues es una catástrofe. Pero es muy raro, tío. ¿Te imaginas que todo sea bait? No, no es bait. ¿Y si había problemas entre los jugadores? ¿Qué haces tú, Lucas? Si había problemas entre los jugadores. A ver, yo creo, de verdad, yo creo que si hay problemas entre los jugadores... O sea, explícame, Mickey Strikis. ¿Cómo? ¿Cómo después de ganar? King enviándome un mensajito. Bueno, el idioma tal, no sé qué. Después de fanfarronear, de ganar la SuperDome. Ahora, en un mes, hay problemas. Y explota. En un mes. Hostia, entonces es que no se ha gestionado bien durante ese mes, ¿no? La novia de King salió a desmentir que los problemas no vienen de parte de los jugadores. Lo primero, lamentable que salga la novia de King a desmentir nada. Para mí, yo soy King y le digo borra eso ahora mismo. Y lo segundo, o sea, con todo el respeto a la novia de King, ¿eh? Es que me da igual. Es que, sí, saldrá el padre de NotWare y dirá pues mi hijo es el mejor del mundo. Y bueno, es que esto, o sea, me da igual quién salga aquí. Si son terceras personas. Si sale un jugador, lo entiendo, pero que salga un familiar de un jugador. Es que me da igual, tío. Me chupa un huevo. Pero esto de la reunión es un supuesto. No está confirmado. Hombre, Bastian no está confirmado, cabrón. ¿Por qué no va a salir a decir NotWare o Goqueta a decir no, mira, que sí, que tuvimos una reunión, ¿vale? Claro que no lo van a confirmar. Nadie lo va a confirmar. Pero hay dos personas que yo me fío mucho de Lembo y yo sé que todo lo que dice Lembo es así. Entonces, a ver, no al 100%, ¿vale? A veces hay cosas que se equivoca. Pero si Lembo ha dicho que ha habido una reunión, ha habido una puta reunión. Luego, el cómo se produce la reunión, quién pide la reunión y todo eso, bueno, podemos entrar en debates. ¿La reunión ha pasado? 100%. Claro que sí. oot 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 3, Gracias.